No! ¡Ale, dale, dale! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, a ver aquí! ¡Ale, ahí se te hizo! ¡No, ahí no puedes! Preparatoria ¿Aún te queda un tiempo? Estoy consciente de eso y de eso No ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Eres un niño feliz y despreocupado? ¡Ale, a ver aquí! ¡Ale, a ver aquí!